El 10 de mayo se celebra a todas las mujeres que son madres y que no solo generan vida fisiológicamente, sino también con cada consejo, abrazo, sonrisa y en algunas veces regaños. Las madres son el pilar de cada familia, ya que día con día luchan por salir adelante y ser vencedoras en toda situación. La entrega es responsabilidad y lo más hermoso que puede haber en la vida. Amor, entrega, es maravilloso. Es la mayor bendición de Dios para mí, ser mamá. Amor, diversión y aprendes muchas cosas, aprendizaje. Amor, paciencia, capacidad. Hay muchas cosas, te vuelves, te vuelves niño otra vez, te vuelves, vuelves a jugar lo que ya habías dejado, no sé, todo, muchas cosas. Es todo, es todo, es mucho compromiso, ser constante y diversificar. A veces es difícil, pero creo que es una de las cosas más bonitas en la vida. Me siento muy orgullosa de mis hijas, son tres, ya están grandes, casadas y es para mí lo más hermoso y son mi motor de seguir adelante en la vida. Una responsabilidad muy grande, un compromiso muy, muy grande porque les tengo que dar buenos ejemplos y dar lo mejor para ellos. El estar con mis hijos, el que es muy divertido y te hacen recordar cosas que ya aparecían en el cajón del olvido, pero es muy divertido volver a ser niña de algún modo. Convivir con mis hijos, amarlos, abrazarlos, besarlos, disfrutarlos. El compartir con ellas muchas cosas, tal vez regresarme un poquito a mi niñez y que me hubiera gustado que así me hubieran apoyado como yo he apoyado a las mías. Estar con ella, con mi hija, estarla cuidando, estarla, estar jugando con ella. Compartir muchas cosas con mis hijas. Sería, ay que me desespera, eso sí me desespera demasiado, pero pues no puedo hacer nada. Me las vas a pagar y te lo dije. Puedes decir, se los dije, estudien, prepárense para que puedan ser alguien grande en la vida. Hijo, te amo, nada más. Clásico, te lo dije. Sin duda, para celebrar a las madres no basta con solo un día, ya que su dedicación y amor no tienen límites. No debemos esperar un día para recordarles cuánto las queremos y agradecerles el apoyo y el cariño que nos dan. Yo soy mamá, muy orgullosa de tener a mi niña, la quiero y la amo. Yo soy una mamá muy orgullosa, muy feliz y muy bendecida por Dios. Yo soy mamá. Yo soy mamá y me siento orgullosa. Yo soy mamá. Por parte de Yo Influyo, les deseamos un feliz día de las madres. Y recuerden que la vida no viene con un manual, pero sí con una madre. Para Yo Influyo, Carla Martel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!